Señor Presidente del Consejo Nacional Electoral, Diana Tamahín, Vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, Enrique Pita, señores vocales, autoridades presentes. Quiero empezar agradeciendo por su labor incansable para que la democracia sea respetada. Hemos demostrado que como país podemos reconstruirnos y podemos dar un mensaje de unidad. Quiero agradecerle también a todas las personas que trabajaron a mi lado, que estuvieron ahí luchando desde el día uno. Mi familia y personas que no están aquí presentes también, como mi padre, que por 25 años allanó el camino. Para que yo pueda estar aquí. Desde el inicio, este proyecto se ha caracterizado por ser un proyecto de paz, por ser un proyecto de progreso, sin condiciones para dialogar, donde la única línea roja es que no hay líneas rojas para conversar. Es un proyecto que tuvo éxito por no ser anti-nada, por ser pro-desarrollo, por ser pro-empleo, pro-educación, pro-seguridad, pro-paz. Eso es lo que hizo la diferencia. Todo anti-tiene techo. Nosotros no tuvimos ese techo. Como dije, nunca tuvimos una línea roja para dialogar, pero sí tenemos líneas rojas en el accionar. Jamás estaremos a favor de la impunidad y jamás estaremos apoyando a fuerzas políticas o individuos que quieran violentar la Constitución. Así de sencillo. Me caracterizo por hablar poco, pero espeso. Todos mis discursos me dan siempre una eternidad de tiempo para hablar y los termino concluyendo en 3 o 4 minutos, así que esto no va a ser diferente. El camino a la cima está lleno de cuestionamientos. El país entero sabe la cantidad de cuestionamientos que tenía desde que inició la campaña. Empezamos con un 2.4% de aprobación y ahora estoy parado al frente de ustedes como Presidente de la República. Asimismo, el camino hacia la cima, el camino hacia la Presidencia de la República también tiene traiciones. Muchas veces hay gente que uno ni siquiera espera, gente que uno escoge. Pero así es la vida, así es la naturaleza humana. Hoy tenemos que tener fuerza y tenemos que tener unidad. Y también entender que en el camino a la campaña, así como en el camino de la Presidencia de la República, vamos a tocar fibras sensibles de grupos de poder, de grupos que han estado enquistados con corrupción en el Estado por décadas. Va a haber una reacción. Va a haber también una reacción de organizaciones criminales a las cuales no vamos a apoyar ni vamos a tener tolerancia en su accionar. Tenemos que dar una imagen de luz, una imagen de esperanza, no solo a la interna, sino hacia el mundo. Y volvernos una nación que puede dar balance, puede dar balance en toda la región. Agradezco a las organizaciones políticas que sin condiciones, simplemente con un diálogo fluido, han querido ser parte de una gran unión para sacar adelante el país. Apoyar al Ejecutivo, asimismo que exista paz, balance y progreso en el Legislativo. Tiene que haber cero tolerancia a la corrupción. Y cero tolerancia a la gente que traiciona a su país al querer boicotear la labor de su Presidente, violando la Constitución. Hoy, invito a todos, como lo hice desde el día uno, a continuar haciendo historia. Tenemos una dura labor, no va a ser fácil. Necesitamos la cooperación de todos. La cooperación de los GATS. La prefecta Paola Pagón está aquí presente y agradezco que haya estado aquí presente. Asimismo, de cada una de las personas que conforman este diverso pero lindo país. Es momento de tener valentía. Es momento de tener convicción. Y es momento, también, de tener la firmeza para tomar las decisiones. De tener la firmeza para ignorar a todas las personas que quieren desviar el camino hacia el progreso. Que quieren desviar el camino de nuestro proyecto. Que quieren desviar el camino de Daniel Novoa. Esa firmeza, esa convicción, de la cual le he heredado a mis padres, siempre estará. Y es una firmeza y convicción en la cual su única razón y su única meta va a ser el progreso de todos los ecuatorianos. Así que muchas gracias. Tenemos que trabajar duro. Que Dios los bendiga. Que Dios los bendiga.